me quedé enganchada con la historia que estabas haciendo de Cipriano Castro él hizo la revolución liberal restauradora, ¿no? sí, Cipriano Castro comenzó, salió, se encontraba en el exilio perseguido y junto con su compadre Juan Vicente Gómez y otros andinos se encontraba más o menos en la misma situación sale desde Cúcuta a conquistar el centro del país sale desde Colombia y viene a conquistar el centro del país levantando las banderas de esa revolución liberal él venía a rescatar las banderas de lo que había sido el inicio de la guerra federal la revolución liberal restauradora tiene toda una lógica después del gobierno de Guzmán de Guzmán Blanco que había logrado hacer hasta eso hasta eliminar el voto directo y una gran cantidad de avances que se tenía en Venezuela Castro toma esas banderas la revolución liberal y con su ejército con los andinos logran hacer la parte importante de esa historia la parte importante de esa historia fue acabar con esas banderas de caudillo que simplemente la gran mayoría de ellos era un asunto de miserias personales era un asunto de negociaciones era un asunto de un asunto que en ningún momento estaba vinculado realmente con la esencia de país con la esencia de nación con la estructura de la idea de lo que era Venezuela no estaba en la mayoría de esos sentimientos entonces la gran ventaja que nos dejó siempre a los Castro y Gómez en ese momento lo que nos dio cuerpo como país fue precisamente acabar con esa estructura de caudillo acabar con todo ese mar de miserias personales cuando el venezolano común entienda que lo que necesita es de nuevo volver a hacer eso Vangel de nuevo se tiene a Venezuela ahora Castro fue traicionado por Juan Vicente Gómez sí, Castro fue traicionado por su compañero pero Castro estaba a punto de morirse Castro estaba muy enfermo lo cierto es que Gómez tenía el control militar del país ambos fueron unos extraordinarios generaron una gente con una visión militar extraordinaria para su tiempo increíble increíble el trabajo que hicieron para la conquista del país en su momento y para el mantenimiento después de Gómez para el ejercicio de gobierno fue impresionante hay una cosa que hay que recordar perdón cuando Cipriano viaja a atenderse problemas de próstata estamos hablando de un país muy rural disculpen un país muy rural que era Venezuela no tenía de verdad las facilidades para atender y mantener la seguridad del estatus presidencial de la salud del presidente el presidente viajó a Europa y Gómez le calentaron la oreja y entendía una serie de realidades una serie de problemas que eran internos por también parte de asuntos de miserias personales pero ya en el centro de la estructura de gobierno había un problema con un núcleo de lo que era el centro del país mientras que los gochos exigían más poder más presencia en el ejercicio de poder los andinos que habían traído toda esta transformación entonces Gómez ve una oportunidad y hay una leyenda que no se sabe si es cierta pero dice una realidad Gómez se acerca a uno de los balcones donde se ejercía el gobierno y explica que listo de ahora en adelante él es el presidente y no pasó nada todo el mundo tranquilito estaba viendo que Gómez era el presidente y que ya no era Cipriano Castro y la leyenda dice el pueblo está callado al pueblo le ha gustado lo cierto es que Cipriano y Gómez habían cambiado la cara de Venezuela el venezolano de aquel entonces sentía por primera vez paz el desangrar de la guerra de la independencia había quedado atrás el increíble desangrar de la guerra federal había quedado atrás Venezuela comenzaba un nuevo ciclo Venezuela comenzaba el ciclo real como la república de Venezuela es interesante conocer un poco de la historia porque si no sabemos qué pasó repetimos todos los errores y si hay algo que funcionó qué mejor que eso para aprender y volver a hacerlo en eso hay que estar muy claro el gran problema que trajo todos esos procesos que trajo la necesidad de 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 la revolución y de la restauradora y trajo todo esto era ese proceso de caudillo igual Cipriano Castro y Gómez eran uno más de esos simplemente que tenían una mejor visión con respecto a la ejecutoria militar y esa ejecutoria militar les brindó también una visión completa del país nosotros ya en ese momento habíamos vivido uno de los fracasos de 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 a nivel de la U arbitrales y estaba en en jaque nuestra oposición con Guyana entonces todo este tipo de cosas fueron alimentando la necesidad de un país que estuviese estabilidad lo que no teníamos ese miedo constante a que los gobiernos llegaban a modificar las constituciones se hacían reelecciones eternas hacían cualquier cantidad de cosas este los procesos de deuda las tracciones internas cada una de estas cosas eran para poder sostener ese esos advenimientos ficticios porque en el fondo quedaba todo ese calor esa inflamación constante que traían esos procesos de estos caudillos Castro y Gómez acabaron con eso simplemente los aplastaron y al aplastarlo pudieron sembrar las bases de Venezuela hoy cuando nos encontramos con las estructuras políticas cada una exigiendo su pedazo dentro de un gran acuerdo nacional para poder darle avance a la nación el país tiene que pensar sobre esa realidad de verdad aportan algo para la Venezuela del mañana si les soy absolutamente sincero nada absolutamente nada de la estructura oposición aporta algo para el mañana de Venezuela si les tomo la sinceridad quieren continuar por supuesto que la estructura de gobierno no solo no aporta nada sino que tienen que pagar en realidad son una sola y por supuesto todos y cada uno tienen que pagar